Es el sur del Perú Cristo vive, Cristo vive Él vive, Él vive, Él vive En la soledad de mi habitación Canto a mi planeta que está en el cielo Coyando se dijo un papito lindo ¿Cuándo será el día que vuelvas por mí? Mira mi corazón que está ahí Mira mis ojos tan santos de llorar Solo te pido las nuevas fuerzas Para no esperarte hasta que vuelva Mira mi corazón que está ahí Mira mis ojos tan santos de llorar Solo te pido las nuevas fuerzas Para no esperarte hasta que vuelva Le dijo Jesús Y yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Por eso mis hermanos Gózate con Cristo Siempre alabando Siempre exaltando Grabando en estudios Y en la soledad de mi habitación En la soledad de mi habitación Canto a mi planeta que está en el cielo Coyando Coyando se dijo un papito lindo ¿Cuándo será el día que vuelvas por mí? Música Música Mira mi corazón que está ahí Música Mira mis ojos tan santos de llorar Solo te pido con las nuevas fuerzas Para no esperarte hasta que vuelva Música Música Mira mi corazón que está ahí Mira mis ojos tan santos de llorar Solo te pido con las nuevas fuerzas Para no esperarte hasta que vuelva Música En la soledad de mi habitación Canto a mi planeta que está en el cielo Música Coyando se dijo un papito lindo ¿Cuándo será el día que vuelvas por mí? Música Mira mi corazón que está ahí Mira mis ojos tan santos de llorar Solo te pido con las nuevas fuerzas Para no esperarte hasta que vuelva Música Música Mira mi corazón que está ahí Mira mis ojos tan santos de llorar Solo te pido con las nuevas fuerzas Para no esperarte hasta que vuelva Música Te alabaré, te adoraré Yo en mi casa te cantaré Porque tú eres Niño de mi vida Te alabaré, Señor mío Te alabaré, te adoraré Yo en mi casa te cantaré Porque tú eres Niño de mi vida Te alabaré, Señor mío Música Siempre adelante Con las palmas Vamos con las palmas arriba Vamos con las palmas arriba Vamos con las palmas arriba ¡Arriba! Un balón Alabando y exaltando Alabando y exaltando